¡Hola muchachos! ¡Qué bueno saludarlos! Guarden la información y corren, pero ya no tenemos que ir... ¡Ey! Ninguno de ustedes se va a dar aquí hasta que me expliquen lo que estaban haciendo Hola Alfredo Te sigues equivocando mi girasol Mi nombre es Flor ¡Ay miren muchachos! Les juro que nosotros no estamos haciendo nada malo ¿Verdad Yuli? ¡No! ¡Somos incapaces! Entonces, ¿qué estaban haciendo aquí invadiendo nuestro territorio? Bueno, nosotros estamos... ¡Estábamos dejándole un mensajito a la leyenda latina! Porque nosotros somos tan fan de él, ¿verdad Flor? ¡Sí! ¡Uf! ¡Nos encanta! ¡Ah, sí! ¿Y si es eso, por qué no se puede enterar Rosy? Bueno, porque... porque... porque Rosy es muy frandulera, chicos Y nosotros queremos ser el único y primer club de fans de la leyenda latina ¡Un club de fans de la leyenda! Tranquila, tranquilas, tranquilas fichoncitas Es que hay suficiente leyenda para todas ¡Miren, miren! ¡Somos los dos de la leyenda! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡No hay necesidad de gritar! ¡Brumeo! ¡Griten todo lo que quieran! ¡Chéverly, tienes tu foto! Pero recuérdate de comprar los derechos Porque mi rostro... Es una marca registrada Aquí tienes tu autógrafo y mi número de teléfono Por si quieres reservar para salir conmigo ¡Muchadores! ¡Yo soy el enmascarado, el amor! ¿No quieren una foto... mía? ¿No... no... no se acuerdan de mí? ¡No! ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¡No! ¡Exactamente! Si es para hacer un club de fans para la leyenda Pueden utilizar nuestras instalaciones cuando quieran ¡Si vale! ¡Con confianza! Hasta se pueden reunir aquí todos los días con todas las muchachas